Cuando está vertical y luego pasar a horizontal, el vertical puede ser mayor y el horizontal puede ser menor. Entonces hay una transición, hay una distancia transicional. ¿Dónde está escrito esas distancias? Código Nacional de Electricidad. Entonces vamos viendo que es importante el código. Me interesa las distancias, ¿no? Para que yo no me energice por inducción, ¿correcto? Me interesa qué retalles para que yo no tome contacto directo, contacto indirecto, ¿no? La puesta a tierra. Y bueno, tengo puesta a tierra, pues. ¿Cuántos de ustedes tienen puesta a tierra en sus casas? Levanten la mano. ¿A cuánto les ha pasado corriente en los últimos 10 años? Bueno, a los demás les va a pasar tarde o temprano. Sí, sí. Entonces yo tengo la puesta a tierra. Y no me doy cuenta. Ya funciona, está bien. Toco me decía, lo que sea. Toco no me pasa nada. Pero a fin de mes, en un momentito, subió el consumo. ¿Por qué? Porque lo que yo pago, lo que yo pago, es kilovas hora. Eso se llama energía. Pero Minca paga esto y paga potencia contratada. Kilovas. Entonces, por eso es importante visitar la página web de Ocine Min. Entonces, ¿cuál es la página web de Ocine Min? Siempre... Siempre... Damos tres B dobles. Ocine. Min. Antes era solo Ocine. Pero luego le agregaron Min. ¿Por qué? Porque minería. Ocine era el supervisor de la energía. Inversiones en la energía. Que era electricidad, hidrocarburo, gas. Y luego le adicionaron la función de minería. Por eso era Ocine Min. Como es autoridad, punto. Gobierno. Pues todo lo que es autoridad, gobierno. Y como está en el Perú, Entonces, siempre visitar la página web de Ocine Min. Además, ahora Ocine Min tiene un programita que usted tiene una queja, entra ahí. Todos los días. Entonces, Ocine Min chequea tantos reclamos y qué ha hecho la empresa. Va chequeando. Antes era el teléfono. Ahora tiene ese acceso. Es interesante ese último programita. Entonces, vamos viendo que Ocine Min es regulador, porque es tarifas. Regulador. Él pone las tarifas. Porque todo, tenemos que ver siempre tarifas básicas, tarifas. Y estamos viendo de que, ojo, vienen los clientes regulados. Tarifas la pone Ocine Min. No se puede cobrar más de lo que dice Ocine Min. Y los libres. Entonces, la estación de venta de combustible, por ejemplo, ¿no? El caso de Yoki Plaza, por ejemplo. Ya es transacción directa entre ellos. Ahí no entra. Es libre contratación. Por eso se llaman usuarios libres. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que es importante este dato potencia. Es importante tarifa, porque yo pago... Todos nosotros, los usuarios residenciales, solo pagamos energía. Solo pagamos kilovas horas. Pero en otros países, muy bien. Tú vas a pagar energía, sí. Pero tú vas a tener en cuenta lo siguiente. En horas punta, cuesta más. Como ahorita. ¿Por qué? Porque ha entrado a... Como ha aumentado la demanda en este momento, en horas punta, hay que... No solamente la generación base es electricidad, sino también gas. Pero falta... Ah, quema petróleo. Entonces, sube el costo. Pero como nosotros somos usuarios residenciales y todos los... Pagamos energía. A ver, no llega. Pero si fuera... Cuando cambie esto, porque esto va a cambiar raro temprano, como en otros países. ¿Por qué? Por el tema climático y por el tema de costo. ¿Correcto? Pero más se está induciendo en algunos países por tema climático. Por eso les hablaba que es importante tener en cuenta al Ministerio del Ambiente. www.minam.gov.pe ¿Correcto? Porque en algún momento van a tener que recurrir a las reglas o la normativa ambiental en el sector de electricidad. La normativa ambiental en el sector minero. ¿No? Y así sucesivamente. Entonces vamos viendo que es importante o si es mí porque nos protege, pues. Pone tarifas y fiscaliza. Y si no se cumple la normativa, sanciona. Pero como siempre hay gente que no le gusta pagar, ¿a dónde va? Juicio. Y paraliza la cosa dos, tres, cuatro, cinco años. Ese es el problema también. ¿Correcto? O sea, ¿hay algún problema? Pone un recurso de amparo y se paraliza todo. No se puede hacer nada. Entonces vamos viendo que es importante o si es mí. De inmediato nos interesa por el tema de tarifas. Porque siempre va a decir, oye, ¿y cuánto va a pagar? ¿Cuánto va a pagar el tarifo? Consumo, potencia, pliego tarifario, baja tensión, baja tensión. Ministerio de Energía y Minas. Minem.com.p. Todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con minería, todo lo que tiene que ver con electricidad. Entonces hay el viceministerio de electricidad. Hay el viceministerio de hidrocarburos. Hay el viceministerio de minas. Este recién se ha creado. El que existe hasta ahora es el viceministerio de energía. Pero ahora va a cambiar cuando aprueben la nueva organización. Se va a llamar electricidad. ¿Ok? ¿Y por qué hablo de esto? Porque dentro de esto de electricidad, por ejemplo, ustedes tienen que hacer en algún momento algo con electrificación rural. O algún municipio X lejano, fuera de la concesión, muy lejano, el alcalde de ese pueblito quiere que le hagan una mejora del alumbrado público. Entonces puede recurrir a cualquiera de nosotros. ¿No? Y se entiende que zapatero a tus zapatos. Pero a veces entre los colegas no hay zapatero a tus zapatos porque yo me llevo todo. Ese es el otro tema. Por eso cuando trabajamos en el reglamento nacional de edificaciones el primer cambio que hicimos ahí era zapatero a tus zapatos. ¿Tú eres civil? Civil. ¿Tú eres sanitario? Sanitario. ¿Tú eres mecánico? Mecánico. Entonces, ¿cuál es la complicación ahora? Telecomunicaciones, electrónico, energía. Porque han aparecido nuevas especialidades. ¿Quién es la autoridad para definir quién es quién en el desarrollo de la ingeniería? No es ningún ministerio. Es el colegio. El colegio debe decir tú eres calificado para hacer este tipo de proyectos. ¿No? Es parte de la ética también. Es decir, esto te compete a ti, esto no me compete a mí. Salvo que el colegio me valide. Para eso estoy asistiendo a otros cursos. ¿Correcto? Pero la responsabilidad de quién es quién en el desarrollo de la ingeniería es el colegio de ingenieros del Perú. No es el ministerio. Entonces, vamos viendo de qué. ¿Por qué me interesa esto? Porque dentro de la electricidad hay el tema de Dirección General de Electricidad. La DG y éste hace las normas. Éste da la concesión. Éste promueve estudios. ¿Cuál es la función principal? Asegúrate que no haya falta de oferta de suministro eléctrico. Hace años teníamos apagones. Hace más de 30 años. Teníamos problemas de congestión, la transmisión, falta de generación. Ahora no. Ahora no. vamos a tener una mayor reserva, más del 50%. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Hay que saber quién es quién. Ah, es importante cuando entro a la página web del BINEN, entrada de electricidad. Y ahí aparece un listado. ¿Qué es lo que quiero ver? Normas. ¿Qué es lo que quiero ver? Código Nacional de Electricidad. Y lo que sea. No, yo quiero ver minería. Ah, entras a minería. No, yo quiero ver hidrocarbús. Yo quiero ver eficiencia energética. Aparece acá. Y después pica ahí, sale el listado. Porque todo lo que es normativo obligatorio tiene que estar publicado. Entonces, estamos hablando solamente del Ministerio de Energía y Minas. Igual, tengo que ir al Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, ya sabemos, pues, vivienda. Vivienda. ¿No? Entonces, 3M doble, vivienda. Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Por qué? Porque ahí me interesa el reglamento y me interesa, por ejemplo, la M070, lo que tiene que ver con ascensores, montacargas, ¿no? La M010, que tiene que ver con el tema de electricidad. ¿Correcto? Porque es lo primero que van a usar, pues. El paraguas es el Reglamento Nacional de Edificaciones y cada sector, cada subsector, como electricidad, hidrocarburo, minería, lo que sea, ¿no? Tiene que estar bajo ese paraguas. El paraguas, el mandamás en esta parte de edificación es vivienda. Luego, yo tengo que ir a la parte de electricidad, tengo que ir a la parte de telecom, tengo que ir a la parte de sanitario, lo que sea. ¿Qué más me interesa? Ah, me interesa el tema del MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque también da reglas para la construcción, especialmente cuando se están haciendo los pavimentos. hay ciertas reglas durante la construcción, ¿correcto? Entonces, me interesa conocer Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Por la señal. ¿Quién me va a dar la autorización? Tengo que poner una antena, el civil verá si el techo va a soportar la nueva estructura. el municipio se va a preocupar de la licencia de construcción, pero la emisión de la señal MTC, ¿correcto? Entonces, uno puede asociarse con otros colegas, pero al final es o va la señal para telecom, o va el tema de seguridad ciudadana, antenas, cámaras, ¿no? Pero a lo largo es señal más electricidad. Y semáforos, igual, ¿correcto? Pero también entra el municipio, dependiendo del distrito. Entonces, todo entra siempre el municipio. ¿Qué más me interesa? Pero estas son infraestructuras. ¿Y delante quién está? Personas. Por eso me interesa trabajo. ¿Ok? Por eso me interesa minsa, salud, por ejemplo. ¿Ok? Por eso me interesa ambiental en algún momento. ¿Ok? Entonces, igual, alguien por ahí quiere hacer algo de discriminación de género. Se feó, pues, tiene que entrar a la normativa del Ministerio de la Mujer. ¿No? O sea, cada vez hay más normas. ¿Correcto? Y tenemos que conocer quién es quién. y vemos por un lado la seguridad y por otro lado la infraestructura. Hemos marcado un poco lo referente a costo, que es tarifa. Pero en el intermedio siempre voy a usar normas. Entonces, hemos hablado de las normas del Ministerio de Inquilina, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Cerramiento. Ahora tenemos que hablar del otro, y NACAL. y NACAL, normas técnicas peruanas. Por ejemplo, el cemento, normas técnicas peruanas. Por ejemplo, los conductores, normas técnicas peruanas. Por ejemplo, los interruptores, los tomacorrientes, las tuberías de PBC, normas técnicas peruanas. Pero las normas técnicas en el mundo son voluntarias. Voluntarias en el mundo. para que sea obligatoria, las reglas es que tiene que haber un reglamento. Entonces, vemos que para algo que no podemos evitar, son los reglamentos técnicos. Tenemos que cumplir obligatoriamente. por ejemplo, el reglamento técnico de conductores eléctricos de aplicaciones generales. Es obligatorio. La aduana controla con eso. Los laboratorios controlan con eso. Los fabricantes tienen que cumplir con ese reglamento. Entonces, en la parte de electricidad, reglamento técnico de conductores eléctricos. En la parte de electricidad, reglamento técnico de baterías. Porque alguien va a ocurrir poner paneles solares y lo primero que va a usar lo más barato probablemente sea batería de carro, ¿no? O pilas. Entonces, vemos reglamentos técnicos. ¿Quién es la autoridad de los reglamentos técnicos? No es en productos, productos, Ministerio de la Producción. Produce. O. P. Reglamentos técnicos. El Ministerio de la Producción. ¿Correcto? Todos los dispositivos legales. Nosotros ahora tenemos que estar enunciando en las ediciones siguientes reglamento técnico de conductores eléctricos. Como no había reglamentos técnicos en el 2006, pusimos normas técnicas peruanas. Si no hay algo, usa lo que hay, pues. Y lo que hay eran normas técnicas peruanas. ¿Correcto? Hay muchas normas técnicas peruanas ahora. Muchas. Entonces, vamos viendo que es importante INACAL. Antes era INDECOPI. Todo lo que es laboratorio, INACAL. Todo lo que es acreditación. Yo quiero que me certifique que esta instalación está correcta. Certifique. Que me dé un documento. Tengo que ir a una entidad acreditada. Una entidad autorizada. Por eso se dice acreditación. ¿Quién es el que da eso? INACAL. Para que certifique. Este es otro mercado que falta desarrollar. ¿Sí? ¿Sí? INACAL también propone la ropa normas o simplemente la está administrando? Vamos a hablar de eso. Primero la autoridad. Normas. ¿Qué más? Acreditación. Certificación. ¿Qué más? Metrología. Metrología. Laboratorio. Yo quiero saber si este medidor cumple con la norma. Me voy a metrología. ¿Correcto? Entonces, laboratorio. ¿Qué necesitamos? Expertos. Faltan más expertos. Hay que formar expertos. Entonces, INACAL es importante. Por ejemplo, los zapatos de seguridad. Casco de seguridad. Arnés. Cinturón de seguridad. Ropa resistente al arco eléctrico. No hay laboratorio acá, pero se puede mandar a otro laboratorio. Entonces, vienen los sistemas de acreditación. Sistemas. Entonces, vamos al otro detalle. ¿Por qué hay? ¿Qué es lo que se quiere siempre? Transacciones comerciales. A la larga es transacciones comerciales. Unos compran, otros venden. Uno, acá hay necesidades y acá hay oferta. ¿No? En la parte eléctrica, usted tiene una demanda. Parte eléctrica ya. Su proyecto, al final, dice tantos kilovas. Baja tensión, media tensión, le dice, yo quiero monofásico. Monofásico, dos alambres. Monofásico, tres alambres. trifásico, tres alambres. Trifásico, cuatro alambres. L1, L2, L1, L2, neutro. L1, L2, L3, L1, L2, L3, neutro. Y está complicado la vida. No, tienes que aprender cuántos alambres llegan a tu caja, así de simple. Tienes que verlo. Llegan tres, llegan cuatro, llegan dos. Porque de ahí vas a hacer tu instalación.